Hechos y autoridades han dicho que va a afectar, pero va a afectar un poquito. ¿Cómo es esto? Adelante, Pablo Chavarría. Así es, compañeros, en estudios ubicados en la represa Francisco Morazán, conocida como El Cajón. Ya nuevamente se han abierto las dos compuertas para hacer la descarga correspondiente en la represa Francisco Morazán, ya que los niveles estaban subiendo arriba de los 2.86. Se dice que esta vez se están abriendo de un aproximado de un 20, 30 o 50 por ciento porque los niveles están subiendo de una manera considerable. Significa que dentro de cuatro a cinco horas estaría llegando esta creciente río abajo y posiblemente afectando lo que es el Valle de Zula. Así que mucha precaución la gente que vive en las riberas del río Umuya porque dentro de cuatro a cinco horas estaría llegando esta creciente. Compañeros, cabe mencionar que no para de llover. Se quita un momento y luego comienza la lluvia. Hay otra preocupación también, puesto que el río Llure, que se encuentra en las montañas de Cerro Azul, Meámbar, se ha derrumbado y una enorme roca ha caído en el río y esto se está tapando. Significa que cuando esa roca o el río se desborde, estaría cayendo todo a lo que es la Pozona de Santa Elena y si no abren esa compuerta o la compuerta que va a salir a la Uama que alimenta el lago de Yohoa, pues causaría un caos inundando la carretera CA5. Es necesario estas descargas, puesto que está ejerciendo una presión grande a las turbinas. Vean ustedes, vamos a observar rápidamente, juntamente con Karen Sierra, las otras veces nos avisaron que esto era a un 20%. Hoy se pueden ver las compuertas más fuertes, más fuertes, significa que le subieron un 40% o un 50%. Esto pues acaba de suceder hace unos segundos. Si la abren a un 80%, esa cantidad de agua estaría pegando ya casi al otro cerro. Podemos observar allá en el puente Bailey que hay personas en ese lugar. Vean cómo se mira el río Muya. Lo acaban de abrir, acaban de abrir la represa y el río Muya ya se mira de una forma pues que ha crecido. Esta creciente fuerte estaría llegando, repito, de 4 a 6 horas a lo que es el Valle de Sula. Ojalá pues que ya no siga lloviendo. Llueve fuerte en las montañas de Santa Bárbara, llueve en el Cerro Azul Miámbar. Y ojo, ojo, repito, ojo con el río Miámbar. Allá en las montañas de Cerro Azul que alimenta la Pozona de Santa Elena. Y esta agua va a venir a caer al cajón o va a caer a lo que es la compuerta que alimenta el lago de Yojo. Ojalá que no vaya a causar daños colaterales el derrumbe que hay en Cerro Azul Miámbar. Puesto que hay comunidades amenazadas y gente que fue evacuada y llevada hasta Taulaveco, Mayagua. Así están las cosas en la represa Francisco Morazán. Vean ustedes, compañeros, juntamente con Karen Sierra, retornamos a Estudios Principales. Bueno, gracias Pablo Chavarría.